Hoy me da inmensa alegría, junto con todo el equipo de ingeniería mecánica de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, darles a todos la grata noticia del reconocimiento que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional a este equipo de trabajo y a toda nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica. Estamos acreditados en alta calidad, eso nos permite seguir diciéndole al nororiente colombiano que con sello UPB estamos formando los ingenieros mecánicos con calidad y excelencia educativa. A este equipo de trabajo mil gracias y a todos los jóvenes de nuestra Facultad les deseamos todo el bien, disfrutando de la riqueza de nuestro programa. Que Dios siga bendiciéndonos a todos. Gracias por ver el video.